Hoy República Checa vive una jornada de luto nacional por las 14 víctimas mortales que dejó un tiroteo en la Universidad Carolina de Praga. La ciudad sigue siendo escenario de múltiples homenajes. Los residentes de la capital han llevado flores y encendido velas en la plazoleta de la Facultad de Artes donde se originó el crimen. La ciudad aún está conmocionada por la tragedia. ¡Gracias!